G, 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 G at home Este track se lo quiero dedicar a una de las personas más importantes en mi vida Ella sabe quien es, gracias por juntar tu media naranja conmigo, mi reina Crazy time, little love, you are able to make me fly Little love, crazy time, I am dreaming to make you smile Crazy time, little love, you are able to make me fly Little love, crazy time, I am dreaming to make you smile Eres el deseo de mi alma, sabes, calmas el odio de este humilde pasajero Tu mirada es el olvido de problemas que no fraguan en mi vida Quizá por ello encuentro una salida y te lo escribo Dedico cada frase a nuestro amor prohibido, a cada instante que este príncipe vive contigo Pedí un deseo y aunque decirlo esté feo, sin merecer trofeo, el mismo me fue concebido Por ello grito al cielo, que améis conmigo este conjunto, que no dejes de luchar por nuestro amor y punto Te prometo no dudar ni un segundo el estar juntos, el estar juntos Daría todo lo que tengo por tenerte siempre, sentirte cerca y avivar la llama Palpar tu vientre, bailar contigo en la cama y cada mañana hacerlo de forma diferente Crazy time, little love, you are able to make me fly Little love, crazy time, I am dreaming to make you smile Crazy time, little love, you are able to make me fly Little love, crazy time, I am dreaming to make you smile Me encanta, tu corazón siempre será mi alma, estar contigo y olvidar el tiempo que nos hace arena Escutar la tempestad buscando la calma y hacer que nuestra historia sea plena como luz del alba Nadie la frena transparente como el agua necesaria, mi vida sin ti se hace tan larga Carece de significado y la verdad me amarga cuando no te encuentro a mis espaldas Sé de que hablas, intuyo cada movimiento, siento tu aliento cruzar mi piel esmeralda Quiero un deseo contigo y le pido a Dios que me conceda, solo ese deseo a cambio de nada Tengo el corazón envuelto en llamas, por ti mujer llego a sentirme fiel y nunca solo en esa cama Las noches son lo mejor cuando te siento cerca, como en esos sueños en los que nunca despiertas Crazy time, little love, you are able to make me fly Little love, crazy time, I am dreaming to make you smile Crazy time, little love, you are able to make me fly Little love, crazy time, little love, crazy time, I am dreaming to make you smile